Bien, vamos a ver el concepto de intervalo espacio-temporal o intervalo espacio-tiempo. Y es un concepto muy interesante, importante en relatividad. Y tiene mucho que ver con que la velocidad de la luz es la misma en dos sistemas de referencia. Uno de los cuales se mueve a velocidad constante con respecto al otro. Es decir, yo tengo un sistema X y Z y tengo otro sistema X' y Z'. Si uno se mueve a velocidad con respecto al otro, un observador en este sistema u otro observador en este otro sistema van a ver la velocidad de la luz siempre con el mismo valor. Bien, entonces en relatividad se denomina evento un suceso que sucede en el espacio-tiempo. Por ejemplo, el flash de una cámara, una luz, una explosión, una partícula que golpea con otra. Y se registra con un tiempo y las tres coordenadas del espacio. Y otro evento se registra con un tiempo y las otras tres coordenadas del espacio. Entonces, el intervalo espacio-temporal es la diferencia, es una definición que tiene su porqué. Se define así como el intervalo espacio-temporal es la diferencia entre dos tiempos al cuadrado. Es una especie de teorema de Pitágoras. Se pone la diferencia entre las coordenadas. Fíjense que da igual el orden 2, 1, 1, 1, menos 2 porque, claro, me voy a poner la velocidad de la luz por aquí. Porque está todo elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Hay algunos libros de texto que esto lo hacen, lo ponen con esto positivo y el menos en el tiempo. Pero bueno, eso al final es todo un parcial mismo. Todo se resuelve. Entonces, esto se puede poner como c cuadrado delta de t al cuadrado, menos delta de tx cuadrado, delta de y cuadrado y menos delta de z cuadrado. ¿Por qué es importante esta definición entre dos eventos? Por lo siguiente. Porque no importa el sistema de referencia si uno se está moviendo a velocidad con respecto del otro. Esto va a ser un invariante. Los dos observadores, este y este, van a observar en cualquiera de los dos sistemas que este valor no va a cambiar. Es decir, ¿por qué es esto? Por ejemplo, imaginé, imaginémonos lo siguiente. Hay un vagón de tren que se desplaza en un andén. Y hay un señor dentro del vagón del tren que dispara luz con su pistola. Pero el vagón se va moviendo. Entonces, él en T1 emite luz. El vagón se sigue moviendo. Y en T2 la luz llega a la pared. Él mide los dos tiempos T2 y T1 y mide esta distancia que es la que recorrió la luz. Para él, esta distancia partido por esta diferencia de tiempo va a ser la velocidad de la luz. Sin embargo, tenemos otro observador prima que está en el andén de la estación. Y él va a ver que la luz en T1 con su tiempo aquí inicia el movimiento y va a ver que la luz llega en T2 a la pared de enfrente a esta otra distancia. Para él, la distancia que ha recorrido la luz ha sido X prima y el tiempo ha sido T prima 2 menos T prima 1. Pues bien, según la relatividad, este espacio partido por este tiempo tiene que ser igual a este espacio partido por este tiempo. Porque la velocidad de la luz es constante para las dos. Eso va a obligar a que el resto de eventos en los dos sistemas de referencia se ajusten de tal manera tal que estos dos observadores vean que esta cantidad va a tener el mismo valor independientemente del sistema de referencia. Lo que pasa es que esta cantidad es mucho más interesante que la velocidad de la luz que sea la misma, aunque es un derivado de que la velocidad de la luz que sea la misma, porque nos va a servir para definir lo que es una métrica en el espacio-tiempo. Entonces, esto va a ser nuestra definición de intervalo temporal, que es una especie de generalización del teorema de Pitágoras. que todos conocemos, bueno, no cae muy bien aquí, pero sabemos que el teorema de Pitágoras, pues la suma de cuadrados, pues, de un triángulo rectángulo, pues bien, este teorema de Pitágoras, esto sería D y esto sería la X y esto sería la Y, pues es algo parecido a un teorema de Pitágoras, pero tiene la propiedad de que el intervalo de entre dos sucesos en un sistema de referencia va a ser el mismo para los dos observadores, que uno se mueve con respecto de otro. Y luego vamos a decir que si esto es positivo, va a ser temporal. Es decir, claro, es temporal, pues porque la X es totalmente negativa, es decir, es como si un observador hace dos flash de cámara en el mismo sitio sin moverse. Es temporal, es puro tiempo lo que ha sucedido entre los dos eventos. Luego tenemos, si esto es negativo, es el espacial y es como si en un sistema de referencia, un observador hace dos flash de cámara de fotos en sitios separados a la vez, a la vez. Sencillamente es puro espacio y luego está el intervalo nulo que es exactamente este de aquí, que entre dos puntos es el que ha hecho la luz recorriendo esta distancia, la distancia que recorre la luz en este tiempo es igual al espacio que recorre la luz. Es decir, en este caso, estos dos observadores han visto un intervalo nulo en ambos casos. Este ha visto un intervalo nulo y este ha visto también un intervalo nulo. Han visto que la distancia, el tiempo que ha tardado en recorrer, es decir, la velocidad de la luz por este tiempo es igual a la distancia que recorre la luz los dos en los dos sistemas de referencia. Y repito, para que quede claro, si, por ejemplo, yo tengo ya no es el caso del rayo luz, sino con cualquier evento, imaginen, pues una luz que es un flash de cámara, por ejemplo, que sucede en dos puntos diferentes del espacio-tiempo. Pues si yo tengo un observador que, por ejemplo, en este sistema de referencia, aquí ve un flash de cámara en T1, en la posición X1, y luego en T2 ve otro flash de cámara en la posición X2. Pues bien, X2 menos X1 en una dimensión al cuadrado con el signo menos C cuadrado T2 menos T1 al cuadrado va a ser el intervalo espacio-temporal que va a ver este observador. Otro observador que se mueve, tiene otro sistema de referencia diferente, X' y' Z', que se mueve a una velocidad V con respecto a este que está X y Z. Esta delta de S que va a ver este observador sobre estos dos sucesos va a ser exactamente igual, solo que para él ha sucedido a otros tiempos y ha sucedido a otras distancias, pero el valor va a ser idéntico, va a ser idéntico. Y esto es muy importante en la relatividad porque hay pocas cosas que no varían, pocas cosas que no varían y se guardan un poco como oro en paño. ¿De acuerdo? Bien, digamos que esto es equivalente a que ambos ven la misma velocidad de la luz, independientemente de la velocidad de su sistema, pues es equivalente a que ambos ven el mismo valor del intervalo espacio-temporal, independientemente de la velocidad de su sistema. ¿De acuerdo? Venga. Venga.